En el planeta Tierra, los seres humanos tenemos un montón de emociones y sentimientos que necesitamos expresar. Chica Empatía, creo que tenés razón. La próxima vez no voy a apurarme a tomar decisiones y te voy a escuchar más. Gracias por decirlo, Oskiman. Sigamos grabando, por favor. Puedes estar triste, alegre, orgulloso. Creo que fui demasiado orgulloso como para admitir que tenías razón. Bueno, está bien, Oskiman. Sigamos grabando. Vamos, dale. A veces simplemente no sabemos qué nos pasa. Cuando no entiendas qué te pasa... Es que no sé qué me pasó, pero lo pensé mejor. Y creo que debería haber dejado que te expreses y aceptar tu idea, que en definitiva fue la mejor, ¿no? Otra vez te lo agradezco. ¿Pero podemos terminar? Ah, sí, sí. Cuando no entiendas qué te pasa, siempre podés consultar a tu emocionario. Hoy presentamos la valentía. ¿La valentía? ¿Por qué la valentía? Porque hay que ser valiente para admitir que nos equivocamos y animarse a pedir perdón. Eso demostró... Ya sé. ¿Puedo? Sí, claro. ¡Mi valentía! ¡Valentía! ¡Valentía! Sentimiento que nos impulsa a enfrentar con decisión situaciones arriesgadas o difíciles. Si sentís miedo cuando te llevan a la noche a dormir a tu cuarto, o tenés miedo que te reten porque rompiste la ventana con la pelota, hay un sentimiento que te ayuda a que seas vos mismo quien apaga la luz de tu cuarto y que entres a la cocina y le digas a tu mamá de frente, Mamá, fui yo quien rompí la ventana. Lo siento. Ese sentimiento se llama valentía. ¿Quién iba a decir que nace del miedo? ¡Gigampatía! Ya sé que mi valentía surge de mi miedo, pero no lo digamos más. ¿No le parece buena idea? Es que ya lo sabe toda la audiencia. Osquimán, quédese tranquilo. La valentía también puede surgir de la curiosidad de saber que hay detrás de una puerta misteriosa. Sí, pero aparece Osquimán y abre la puerta sin ningún problema. O cuando queremos hacer amigos y tenemos timidez. Sí, pero aparece Osquimán y le dice a los extraños, hey, ¿qué les parece si jugamos? O cuando nacemos y llenamos por primera vez los pulmones y lloramos y gritamos para que mamá sepa que la necesitamos. Nacimos valientes. Sí, señor. Ser valiente es enfrentar los miedos. Un día que fuimos a un parque de diversiones de agua y había un hogar de 17 pisos y yo como que no tuve duda en subirme. Habíamos decidido ir a hacer rape. Entonces estaba bajando, toda contenta y me desvíe un poquito, 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 hasta que me desvíe demasiado. Me había dado con una planta que no sabemos cómo se llama. Estaba llorando, me dolía mucho. Así que mi mamá me consoló un poco y fui la última en bajar. Estaba bajando, toda feliz y pude supurar mi miedo a que me vuelva a pinchar con esa planta. La valentía no es únicamente para realizar actos heroicos, como yo. Se necesita mucho valor para pensar y cambiar nuestro comportamiento cuando aceptamos que cometimos un error y pedimos disculpas. ¡Chica, empatía! Me llamaste para demostrar mi valentía. ¿Cuál es la prueba? Todos saben que te dan miedo las cucarachas. Miedo, miedo. Yo no diría miedo, diría más bien... Miedo. Aquí tengo una cucaracha. Vas a hacer las paces e invitarla a tu cumpleaños. ¡Suerte! Ahí vemos a un kimán que se prepara para vencer su miedo. No invade el terror y retrocede apenas, pero se enoja y avanza para exterminar a su enemiga. El respeto por la diversidad de especies lo ayuda a pensar y un sentimiento de bienestar le hace recuperar el valor y se acerca, se acerca, se acerca. ¿Querés venir a mi cumpleaños? ¡La invita a la cucaracha a su cumpleaños! ¡La invita a este barrilete cómico! ¡Es que colectivo viviste! ¡Oh, qué más! ¡Son muy valiente! Me sentí valiente cuando por primera vez en la escuela, en el arenero, en la trepadura, me tiré desde muy alto y caí de pie. Hasta hice la postura a una águila en el aire. La valentía no tiene miedo de la escondida. La valentía es un sentimiento que te acompaña en los pequeños momentos para ayudarte a rendir un examen, para expresar una idea o para aceptar una derrota. La valentía no es un sentimiento que te convierte en un superhéroe de acero, sino en un héroe super como yo o como vos. Sabemos seres humanos que, aunque sintemos miedo, somos valientes. Y ya sabes, cuando no entiendas qué te pasa, siempre podés consultar a tu emocionario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!